Vida Man ¡Tentos! ¡Listos! ¡Vida Fuego! En el pasado el reto surgió Tantos jugaron por el honor Ganas y pierdes, victorias o desastres Solo el mejor podrá ser ¡Vida Campeón! ¡Vida Fuego! ¡Estén listos! Vamos a ganar muy pronto ya eras ¡Vida Fuego! Tú tienes el poder y así podrás vencer La multitud te aclama, así lo puedes ver Tú tienes el poder ¡Estén listos! Somen posiciones, vuelca las emociones Está por comenzar en Vida Man ¡La batalla comienza ya! Es el momento del comienzo de Vida Man ¡Vida Man! ¡Vida Man!